El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Vida Cooperativa. En los capítulos que restan de esta semana queremos abordar con ustedes un tema que es de interés general, las finanzas personales. Nos vamos a la pausa y ya los espero. Cuando hablamos de finanzas personales, de inmediato pensamos en el dinero que pueda afectar nuestro bolsillo. Pues bien, al respecto existen varias consideraciones que bien vale la pena tener en cuenta. Las finanzas personales se pueden mejorar o se pueden empeorar de muchas formas. Hay personas que, digamos, hay el mito de que las tarjetas de crédito son malas. Las tarjetas de crédito no son malas, son un producto costoso en el sector financiero, pero me dan liquidez. Es la forma en la cual yo utilizo las tarjetas de crédito. Porque es que uno tiene que entender que la tarjeta de crédito se hace, digamos, para darle liquidez y para resolver algunos momentos de insolvencia. Entonces yo pienso que la mejor idea que yo le puedo dar a las personas es ser responsables con la utilización de sus tarjetas de crédito, ser responsables con la utilización de sus cuentas de ahorro, no prestar las cuentas de ahorro. Hay personas que lo que hacen es recibir dinero del extranjero. Mire, si el negocio fuera tan legal, ese tipo de situaciones no se presentarían. Para futuro no verme involucrado en un tema de SARLAF, en un tema de vinculación a cuentas de narcotráfico y todo esto, es preferible no utilizar las cuentas de ahorro ni las cuentas corrientes para fines diferentes al personal. Y téngalo muy presente, un crédito bien manejado y pensando en grande puede ser un gran aliado para mejorar estas finanzas. Nosotros podemos ser beneficiados de ese préstamo siempre y cuando utilicemos la plata para algo que realmente nosotros podemos ver como un activo financiero. Entonces, hay personas que piensan que comprar un vehículo es comprar un activo, pero no se dan cuenta de que ese vehículo genera unos gastos de gasolina, unos gastos de impuestos, unos gastos de parqueadero y esos gastos finalmente terminan siendo un pasivo para uno adicional. Cuando compras el carro y lo vendes, lo vendes por menor valor, o sea que estás destruyendo valor en el tiempo. Entonces, si somos conscientes de ese tipo de cosas, nosotros vamos a entender que lo que estamos comprando es un pasivo. Tenemos que empezar a responder realmente por la administración de ese recurso. Y adicional, responderle al banco por el interés que me está cobrando por haber prestado ese dinero. Entonces, si yo de cierta forma le puedo dar un buen uso al vehículo, estoy ahorrando. Si yo compro un apartamento y muchas veces pienso que comprar un apartamento es comprar un activo, yo tengo que pensar en que el apartamento paga servicios públicos, paga impuestos, paga administración y a eso se le va a sumar el costo financiero. Entonces, hay personas que dan la vuelta a la hoja y hacen que esos pasivos se conviertan en activos. Entonces, en lugar de comprar un apartamento lujoso, compran un apartamento un poco más pequeño para ellos y con el excedente de dinero o con un préstamo adicional, compran un activo para que se libre solo. Lo mismo pasa con los vehículos. Nosotros podemos comprar un vehículo, no de una gama tan alta, sino un vehículo un poco más económico y comprar, digamos, un taxi o comprar un vehículo productivo, un vehículo de carga, un vehículo de transporte especial y con ese vehículo, con la generación de renta de ese vehículo, cancelar ese vehículo en el banco y ese vehículo a la vez apalancar el pago de mi vehículo que utilizo como persona particular. Entonces, es tratar de migrar los activos que nosotros consideramos activos, que realmente vienen siendo un pasivo para nuestro bolsillo, migrarlos a que se conviertan en activos. Ustedes descanse y nos vemos mañana con mucho más de este tema que esperamos sea de todo su interés. Descanse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!